Me va, 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 me va la meva, como me gusta ese organismo unicelular, y él me inventó lo que quiero que ella me diga, no me di cuenta que era la prima de un calamar, me va, me va, me va, me va, me va la meva, si no la encuentro me pongo triste, no paso mal, nos conocimos en una fiesta de chipirones, conmigo con triaxi para mención, para bailar, me va, me va, me va, me va, me va. Me va, me va, me va, me va, me va la meva, me gusta mucho de ese organismo unicelular, y ella me dice todo lo que quiero que ella me diga, no me di cuenta que era la prima del calamar, me va, me va, me va, me va, me va la meva, me va la meva, si no la encuentro me pongo triste, me va, me va, me va la meva, me va la meva, me va la meva, me va sus cosas, su buen rollito saber estar, yo le gritaba porque creía que ella me oía, y que el amor a oídos ciegos de realidad, porque la vida es como un sorbito de citoplasma, y hacer familia con puntillitas, limón y sal, me va, 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 me va La Biblia 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 Me gusta mucho ese organismo unicelular Y ella me dice todo lo que quiero que ella me diga No me di cuenta que era la prima del calamar Me va, me va, me va, me va, me va, me va la meva Si no la encuentro me pongo triste, lo paso mal Nos conocimos en una fiesta de chipirones Me va, 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 me